hola hola cómo están amigos bienvenidos a este nuevo vídeo soy Israel Rangel su asesor comercial aquí en Seat Cuauhtitlán Murcia Motors y hoy les voy a grabar este hermoso Ibiza Ibiza versión style 2024 con transmisión Tiptronic que en este mes de noviembre te lo puedes llevar en 358 mil 900 pesos más un año de seguro gratis o bien si lo estás buscando comprar de contado te lo llevarías en 352 mil 900 pesos Ibiza style Tiptronic con con pantalla de 8.2 pulgadas con conectividad inalámbrica para android auto y apple car play modelo 2024 climatronic de doble zona clima automático bisona vamos a tener también nuestro volante multifunción forrado en piel nuestro tablero digital con tres vistas diferentes 100% personalizables vamos a contar también con velocidad crucero nuestros vídeos eléctricos de un toque en las cuatro en las cuatro ventanas nuestros faros con ajuste de altura salidas de aire plásticos suaves acolchados vamos a contar también con nuestro espejo electrocrómico y por supuesto nuestro techo corredizo panorámico estoy aquí en Seat Cuauhtitlán si quieres agendar una cita voy a estar dejando mis datos de contacto aquí en el video y en la descripción del mismo si estás interesado en adquirir un Ibiza en este mes de noviembre esta es tu oportunidad nuestros asientos en color negro nuestro cielo en color gris y así es como se ve en la parte de atrás seis bolsas de aire frenos de disco en las cuatro ruedas ABS control electrónico de estabilidad son algunos de los asistentes con los que cuenta Ibiza 2024 si lo estás buscando con transmisión estándar te lo estarías llevando en 341 mil 900 pesos más un año de seguro seguro gratis con la financiera de Seat y si lo estás buscando en compra de contado 337 mil 900 pesos vamos a verlo por la parte de afuera este color que estamos grabando rojo emoción este en particular ya le pusimos su película ante asalto vean qué bonito se ve Ibiza Style transmisión estándar 341 mil 900 pesos más un año de seguro gratis transmisión TIPTRONIC 358 mil 900 pesos más un año de seguro gratis nuestros faros con tecnología ECOLED faros de niebla nuestros rines 16 pulgadas bitono maquinados vamos a verlo de frente este ya está listo para entrega voy a estar dejando mis datos de contacto aquí en la descripción del video y aquí en el video mismo si estás interesado con todo gusto mándame mensajito de whatsapp nos ponemos de acuerdo para hacerte una llamada hacerte un par de preguntas e iniciar tu trámite de compra ahorita ya estamos recibiendo más unidades últimas 2024 nuestras calaveras vamos a ver nuestra cajuela con excelente espacio y respaldos abatibles Ibiza Style TIPTRONIC 2024 358 mil 900 pesos más un año de seguro gratis o 352 mil 900 pesos en compra de contado PORK DOLF BORÖ ERROR